Hola a todos, bienvenido a una nueva práctica del procesador de DECTO. Lo que vamos a hacer en esta oportunidad es lo siguiente. Para los compañeros de cuarto y quinto grado, si no sale esta práctica, no se hagan problema, porque yo sé que es difícil. Y para los compañeros y compañeras de sexto y séptimo grado, ya tienen bastante experiencia en esto, debería salirle. Igual está bueno que todos prueben esta práctica. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer alineación a la derecha y siempre a la derecha va escrita la fecha y la fecha va escrita en cursiva generalmente. Van a escribir la fecha del día que están haciendo la práctica. Van a quitar cursiva. Vamos a ir a alineación centrada. Y para hacer el título vamos a activar negrita, subrayado y el tamaño de letra 16. Por último, alineación a la izquierda, quitamos subrayado, quitamos negrita. Volvemos al tamaño 12 y cambiamos el tipo de letra. Hacemos sangría. Son tres espacios. Y escribimos. Bueno, hasta ahí es la práctica. Espero que les salga. Y, bueno, intenten. Chau chau. Chau.